Sigue en busca de ese lote de terreno que sea económico y donde usted pueda construir la casa propia, le comento que en el barrio Primero de Mayo se encuentra a la venta un hermoso lote de terreno de 300 metros cuadrados de superficie, tiene 12.5 metros de frente por 24 metros de fondo. Además que en él se encuentra construida una casita que tiene dos habitaciones, una cocina, un área de lavandería y un baño. Así que no puede pedir más que aquí está la casa económica que usted estaba buscando. Este barrio Primero de Mayo déjenme comentarles que se encuentra a pocos minutos de la rotonda de Yacuiba, también pasa por este barrio la línea de Truffis Banderita Amarilla con la letra F, además que se encuentra a tan solo 500 metros de la nueva terminal de buses de nuestra ciudad de Yacuiba. Y como pudieron ver al principio del video, está a tan solo 100 metros del área verde y del tanque elevado de agua potable con el que cuenta el barrio Primero de Mayo. Es decir, cuenta con todos los servicios básicos que usted necesita para vivir cómodamente en este hermoso lugar. Además comentarles que este lotecito está ubicado sobre el proyecto de la avenida Doble Vía que unirá la ruta 9 con este lindo barrio. No lo piense más y llame ahora. No lo piense más y llame ahora.